Estamos con Victoria Saez, como todos los martes, para hablar de moda, pero también de su cumple, porque hoy es el cumple de Vicky, que lo cumpla, feliz. Muchas gracias. Está un año más joven, en realidad, desde que está en televisión. Sí, totalmente. Arrancarlo acá es distinto, así que muy contenta. Una enorme alegría compartir este día de cumpleaños con vos. Ha traído una torta, Vicky, maravillosa. Sí, para todos, casera. Maravillosa, después. ¿La mostramos, Juan? A ver, bueno, la idea era cortarla después. Ah, bueno, hasta con la velita. Os palijen los encendedores, igual de Gustavo, ¿eh? Es un poco piromaniaco. No, no puedo, no puedo. Después lo hacemos. No hay problema, después lo hacemos cuando cerramos el micro. Muchas gracias. Después vamos a compartir la torta, Vicky. Preciosa hoy, vamos a mostrarla. Vemos al conjunto de Sol Mujer. Hoy la propuesta, digamos, hace unos años atrás, esta combinación de estampados no hubiera sido pensada realmente. El tartán lo hemos visto muchísimo esta temporada, en todas sus variantes, todos sus colores y telas. Así que la idea fue combinar un poco el estampado escocés con una camisa con bloques de color, que se usan muchísimo este año. Y el short como prenda, que realmente gana terreno a la falda, porque lo hemos visto muchísimo. Este mismo look puede ser algo profesional y con el detalle del sobre, en este caso, podemos ir tranquilamente a un evento. Así que esta es la propuesta de Sol Mujer del día de hoy. Bueno, accesorios. Es de Carmina, bueno, el sobre lo mostré, es de malla metálica, plateada, precioso. Vale la pena un detalle. Sí, ahí está. Ahí está, en la cámara de Hermoso. Y todas las piezas, fíjense, las joyas son de plata italiana 925. Muy sobrio, todo así con pequeñas esferas. Muy sobrio, muy elegante. Carmina, podés encontrar todas sus piezas en Paseo del Siglo. Sí, ahí está. Miren, miren lo que es el dije, los anillos, la pulsera con los dijes. Hermosa. Bellísimo. Muy elegante. Pueden encontrar en Paseo del Siglo, en la entrada de Rioja. Es el primer local, ahí pueden encontrar todas sus piezas maravillosas. Y el reloj Viseroy, a ver si se ve ahí, de la marca. Es una marca internacional, realmente conjuga piezas de diseño, funcionalidad, última tecnología. Es un reloj multifunción, precioso, con mallas y con la correa de acero. Así que hermoso conjunto. Bueno, ¿qué trajiste hoy en moda? Hoy vamos a ver tejidos. Ya nos despedimos un poco del invierno con esta cuestión de abrigo. Pero esta propuesta es muy artesanal, con mucha intervención manual, con mucha textura. Realmente es una diseñadora de diseño y autor Rosarina. Y su propuesta fue basada, esta colección, en el viento. Así que es muy interesante el viento como inspirador de esta colección. Realmente es interesante. Hoy te mostramos tejidos artesanales de la diseñadora Adriana Tavares. A la hora de elegir tejidos, te sugerimos colores neutros para poder combinarlos con cualquier tipo de prendas. Diseños atemporales, texturas y formas son las características de estos diseños únicos. Precioso. La diseñadora, bueno, de esta propuesta y Florencia, la modelo de la agencia Models. La agencia está ampliando su staff, cuento, porque vienen muchísimos eventos. Así que si te interesa hacer campañas, gráficas, desfiles, tenés que venir a Rioja 1039. O buscar la info en la página de Facebook a Models Argentina. Bueno, Bárbara, ahora sí, Gustavo, ¿puedes encender la velita? ¿Puedes encender? No, es mi cumpleaños. No, te... No, te voy a intentar... Es mi cumpleaños. Ah, ¿por qué? Es mi cumpleaños. Pero porque no enciende. No enciende, no enciende. A ver. Ahí está. A ver si con este lo conseguimos. No, no, no. Claro, la han quemado. Está tentando todo. Parate, quedó toda quemada. A ver, parate, parate. Claro, es como que se derritió la vela. A ver, parate. ¿Está puesta al revés? No, es así, es así. Ahí está. Ahí está. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Cristora, que lo cumpla feliz. Muchas gracias, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños del tiempo televisivo. Realmente, realmente, arrancarla así, muchas gracias. ¿La hiciste vos, Vicky? No, mi tía Gra, que le mando un beso a la noche, a las 11 de la noche, me trajo. Marcelo, 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 ¿qué es que es esto? El de nuestro editor, mande los pubes, mirá. ¿Qué es que es esto? Pero claro. ¿Qué es que es esto? Realmente, parate. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de parte de la agencia, de las models, así que también agradezco al reglito. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene, Vicky. Exacto, nos vemos. ¿Pero vos querés ir a comer la torta? Totalmente. ¿Compartí? Compartí, no, la traje para comer acá, no, no, es de verdad. Cerramos entonces el oficio de historia.